¿Qué es la ciudad de Fonlabrada? Que datan desde hace 40 años, como es el caso del polígono Cobo-Calleja. Por otra parte, tengo que indicar que Fonlabrada es una ciudad que se caracteriza fundamentalmente por su cohesión social, por su apuesta por las políticas sociales, que hay una amplia cohesión social en la ciudad y que también es un municipio y un ayuntamiento que tiene sus cuentas saneadas, como algunos de los medios de comunicación tienen. Mi presencia aquí, fundamentalmente, aparte de defender lo que son los intereses generales de la ciudad, viene dado también fundamentalmente por el hecho de indicar, en cierta medida, la generosidad política por parte de José Borrás, a la hora de plantear su renuncia personal a ser concejal de este ayuntamiento, fundamentalmente a todas las atribuciones que tenía establecidas, y por otra parte también el hecho de la generosidad política, que hoy en día quizás no se lleva mucho en otros casos. Quiero, por otra parte, felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Audiencia Nacional, por las actuaciones que están llevando a efecto, porque esto realmente va en contra de nuestro país, la actitud de estos empresarios, la actitud de este país y, por lo tanto, creo que es de resaltar el trabajo que se está haciendo por parte de la Audiencia y por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí quisiera comenzar con, aunque parezca paradójico, con mi felicitación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la operación esta tan importante en la que se ha tratado el tema de blanqueo de capitales. Me parece que el crimen y la delincuencia deben ser perseguidas en todos los niveles y este es un hecho que me parece importante después de tanto tiempo investigando. También tengo que decir que, en todo momento, tanto en Moratalaz como en la Audiencia Nacional, he tenido un trato muy correcto y profesional por parte de tanto de la Policía Nacional como por el juez y el fiscal. Las personas, los cargos públicos que estén imputados de una manera o de otra, independientemente de que uno, lógicamente, y yo en este caso me siento totalmente inocente, no he participado en ningún hecho delictivo ni de ningún carácter y eso se los puedo asegurar y por eso estoy aquí dando la cara y mirándoles a ustedes a los ojos, pero sí sabía que tenía que dimitir. He dimitido por llevar mejor mi defensa, pero también por dos o tres motivos principales. Primero, por no hacer daño al alcalde, a mi grupo político, compañeros y amigos de hace muchos años y a la ciudad. Yo he sido una persona, o soy una persona, que he estado dedicada a esta ciudad desde que yo me vine a vivir allá por el año 77 y en el que llevo en el movimiento asociativo alrededor casi ya de 30 años. Y ese ha sido mi motivo por el cual he dimitido. Pero lo que sí quisiera, y lo voy a seguir haciendo, es defendiendo mi inocencia y mi dignidad. Me quedan pocas cosas ahora a partir de este momento, pero la dignidad sobre todo. Por eso le decía antes, totalmente inocente. Y ahora, pues, se me abre una nueva etapa en mi vida. Se los garantizo de verdad que independientemente de que no tengo ahora mismo ninguna cuestión donde pueda dedicarme, no tengo anímicamente nada preparado porque yo no pensaba que esto iba a suceder, por eso le decía que tenía una conciencia tranquila y, lógicamente, tampoco económicamente puedo soportar dedicarme a cuestiones diferentes que a las que me dedicaba. Ya veremos a ver qué nos depara el futuro, mientras que me lo permitan. Seguiré siendo de corazón, seguiré siendo socialista toda la vida, de carnet, mientras que me lo permitan. No he cometido, como le he dicho antes, ningún acto delictivo nunca, ni con este tipo de empresarios, ni con ninguno, y yo creo que la bala a mi trayectoria y podían preguntar también a empresarios de esta ciudad que piensa así. Lo tienen claro todos los empresarios, por eso le decía que preguntar a cualquier empresario, yo me he dedicado siempre a la política y los negocios no son lo mío. No tengo ni idea porque yo en licencia nunca he tenido las atribuciones, nunca he tenido firma de licencias en este ayuntamiento, nunca he tenido esa competencia delegada por el alcalde. La mejor comisión de investigación es la que está haciendo la audiencia, por lo tanto dejemos a la justicia trabajar, en este caso, yo he empezado diciendo que agradezco y además felicito a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso a la Audiencia Nacional y a Fiscalía el trabajo, y por lo tanto dejémosle trabajar en este caso como corresponde, y por lo tanto yo creo que la mejor comisión de investigación está en la audiencia. Saben ustedes y sobre todo los medios locales, que en muchos casos hemos sido felicitados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las actuaciones de nuestra policía local, en este caso sobre todo en los temas que tienen que ver hasta allí donde puede llegar el ayuntamiento, que es la piratería. En este caso estamos hablando de otros supuestos, estamos hablando de un tema donde los ayuntamientos, quiero que entiendan que tenemos muy poca o escasa capacidad para saber el alcance del blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, etc. Si ustedes ven el ciudadano medio después de la brada, pues en esa línea está este exconcejal, en esa línea, se lo garantizo. En mi casa los ingresos que hay exclusivamente son los que yo tenía como cargo público aquí. No he habido un ingreso más en mi casa desde el año 91 hasta ahora, nada más que ese. Me ha sorprendido una persona que es, era, o es, no lo sé todavía, representante en la Asamblea Popular de su provincia en China, uno de los empresarios más importantes de la comunidad china, y a nivel nacional también, pues claro que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Terminaría diciendo agradecer la confianza a mi amigo y al alcalde de Fuenlabrada por tanto tiempo prestado en esta ciudad, por darme la oportunidad de contribuir a mejorar la ciudad, eso lo voy a tener claro, a mi organización política, que también lo ha posibilitado lógicamente, y al grupo de compañeros en el equipo de gobierno, que en todo momento hemos trabajado de manera tan estrecha y tan leal.